En el marco de su primer año de fundación, el Partido Salvadoreño Progresista, PSP, presentó a la mujer que acompañará al aspirante presidencial, René Rodríguez Hurtado, como candidata a la vicepresidencia. Si protestamos, si así lo hicieras, que Dios, la patria y el pueblo os premie, o si no, que os lo demande. El encargado de anunciar el nombre y presentar a su compañera de fórmula fue el propio aspirante presidencial. Se trata de la joven empresaria y corredora de bienes y raíces Adriana Bonilla, de 32 años. Vamos a hacer el pacto más grande de la nación para que todos levantemos nuestra frente en alto para poder sacar adelante nuestro país. Es una mujer que, de acuerdo con el aspirante presidencial, reúne todas las características necesarias para ayudarle a gerenciar el Ejecutivo de llegar a ganar la presidencia de la República este 2 de febrero. La política no es cosa solo de hombres, también nos compete. Emprendamos juntas esta carrera. Lamentablemente se confunde la política con la demagogia. El partido salvadoreño progresista anunció que esta misma semana acudirán al Tribunal Supremo Electoral a inscribirse como fórmula presidencial. mencionaron que ya tienen también su finiquito respectivo y que implementarán la denominada Operación Hormiga, con la que esperan convencer a más personas para que se unan a su proyecto. Héctor Peñate para Tele2.